FEME STUDIO FEME STUDIO FEME STUDIO No es uno que brano. No es uno que brano. Es el hombre. Es el hombre. Siempre tiene amor. Siempre tiene amor. Siempre tiene el gusto. Siempre tiene el sentirse el dolor. Siempre tiene el dolor. Si te anticipes, mi amor. No te vayas. No te pones. Si tienes una mujer, que se retene el audio que no te obede de todo el audio. Antes de me contarles, ¿cómo se empezó? Pensé en mi música, mi ménagra. ¿Quién es una relación? No es una relación. No es un teléfono. Las vías en casa. 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 No es una mujer que brano. No es una mujer que brano. Es el hombre. No es una mujer que brano. No es otra mujer que brano. Es ella. No es otra mujer. Se sola mujer. Siempre tiene amor. Siempre tiene blézido. Siempre tiene l Rochester. Siempre tiene la enfermedad. Se arrupy. Mentiré de la tierra. Es el hombre no quieroLEE. Cada supleo es una gracia Ese ronso a dos años para ti Cada día me hace un sorriso Amistad y nos ha crecido en relación de la pobreza Tu tienes que decir eso No pasa por las víctimas Pero desde el otro nivel, tú no tienes que ir a la construcción En el corazón, en el corazón, tú no tienes que reemplazar Tienes que recuperar las marcas, incluso si tú eres embarazada Si te pones para jugar, te pones para que te pones para que te pones Si te pones en las redes, te pones para que te pones para que te pones ¡Bag! ¡Bag! No, no pienso para que te pones Para la madre me juntar para un crecimiento de sient ajuda La gente vive un buen trabajo en la población Literalmente sobre Fences en cerebro El mídjef de la vida No son franceses no son sembrando Por ejemplo el minio Por ejemplo ese no son No son franceses no son Por tiempo el minio Por ejemplo el vidro Siempre alimentación Siempre tengo pléciero Siempre sentadamentese Yo tu juro, Rapsang, Rapsang